Con nosotros cantante Rosarino de Rosario para todo el mundo. ¿Te vas de gira, cabezón? Sí, nos vamos por México, Estados Unidos dos meses, así que mañana estamos tocando acá en Rosario por última vez y ya. Y ya arrancás, ¿eh? Bueno, estás contento, sí. Sí, claro, es una hermosa experiencia salir del país y representar esta ciudad con la música. Vos laburás no solo para vos, sino laburás para un montón de otros artistas también, ¿eh? Sí, generalmente es algo que empecé a hacer hace algunos años, después por los tiempos y lo que implica a veces trabajar para otros proyectos como productor, tuve que optar y elegí más por mis canciones y seguir tocando, más con estas cuestiones de las giras que por ahí uno se va un tiempo largo. Y mañana, ¿dónde estás? Mañana estamos en el Centro Cultural de La Espiral, ahí en Tuzengó 17, 19, a las 21, 30 horas, con un montón de músicos invitados, despidiendo un poco de acá, por lo menos de este año, de acá de la ciudad de Rosario. Bueno, te viniste con esa rubia que tenés ahí en brazos, si querés, 9 y 57, nos quedan tres minutitos como para escuchar un poquito de tu música, ¿querés? Muchas gracias. Dale, genial. Ser para mí es mucho más que ver, mucho más que existir, vas a volver, quizás en otra piel, quizás en otro ser, es lo que queda, lo que tiene que importar, tus sueños quedan, los miedos todos se irán, es lo que queda, la vida vuelve a empezar, para los que vendrán. No. Ser para mí es mucho más que ver, mucho más que existir, no, no. Vas a volver, quizás en otra piel, quizás en otro ser, es lo que queda, lo que tiene que importar, tus sueños quedan, los miedos todos se irán, es lo que queda, la vida vuelve a empezar, tus sueños quedan. La lucha es hasta el final, cuando este barco llegue a su destino, cuando me encuentre al final del camino, recordaré la luna sin descanso, vine desnudo y me iré descalzo. Cuando este barco llegue a su destino, cuando este barco llegue a su destino, cuando me encuentre al final del camino, recordaré la luna sin descanso, porque ya vendrán. Es lo que queda, lo que tiene que importar, tus sueños quedan, los miedos todos se irán, es lo que queda, la vida vuelve a empezar, tus sueños quedan, la lucha es hasta el final. Muy buena onda, sos buenísimo, me gusta lo que haces, sé mucho lo que haces. ¿Volvés de México a Estados Unidos o te quedás por allá? No, no, no. No volvés, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ismael Torres, con nosotros. Recordá, va a estar esta noche, a las nueve y media de la noche, y tu Zangó 17-19. ¿Esta noche o mañana? Sí, esta noche, esta noche, me confundí yo. ¿Es esta noche o mañana? ¿Esta noche? Hoy viernes, hoy viernes, nueve y media de la noche, y tu Zangó 17-19, Ismael Torres, talento rosarino, hoy, ey, hoy, hoy, nueve y media de la noche, y tu Zangó 17-19. Ismael, un gustazo que estés acá, te felicito, un crack.